Bien, hola Claudia, vamos a revisar tu blog Step Away from Gilwell. La conexión después de haber revisado tu blog tiene que ver por supuesto con el mundo del Scout. Las imágenes también nos ayudan a ubicarnos en el propósito de tu blog que se centra básicamente en vocabulario. Vamos a revisar cada una de las páginas entonces. Acá tienes la About Me, My Podcasts and My Projects, excelente. El resto de las páginas es información extra que agregaste tú para relacionarla con respecto a este blog. Muy interesante, muy bien. Y tienes una acá de Downloads, no sé para qué será el Downloads, será para los podcasts. Pero ya teniendo My Podcasts acá, ellos pueden descargar desde allí los audios. Vamos a revisar el About Me. Acá tienes tu player, muy bien, excelente. Acá tienes una descripción de la por qué de este blog. Y luego tienes acá unas imágenes que describes. Ok, la primera es tuya. Y la siguiente con un grupo de niños. Muy, muy interesante, me gusta. No es necesario tener la página de comentarios acá, Claudia, porque esta es una página para presentarte, para presentar tu proyecto. Entonces no es necesario esta página de comentarios tal y como ves acá en el blog que les mostré en el tutorial. Vamos a ver la siguiente página. Y excelente, muy bien. Acá tienes tus players para cada uno de los audios. Igualmente no es necesario acá colocar comentarios porque la persona se puede ir directamente a los audios y comentar directamente en cada uno de ellos en el caso de que sea así. Ok, mis proyectos, mi proyecto. Ok, hay algo confuso en el proyecto porque, aunque es para adultos y familiarizarse con el vocabulario que está relacionado con scouts, yo creo que esta actividad es más para niños que para adultos, mi impresión. Ahora, si es para adultos, imagínate que la dejaste para adultos, debe enfocarse solamente en podcasts, no videos. Primero porque las herramientas que sugieres, que son Podbean, Podomatic y SoundCloud, son básicamente para audio, no para video. Ok, y el proyecto es podcast, no video. Entonces, por favor, ajusta estas instrucciones a que esta actividad quede solamente enfocada en audio, no video. Ok, bien. En términos generales, bastante bien. Genial que hayas agregado estas páginas extras para complementar un poquito el proyecto. Y, bueno, lo que te mencioné acerca de la página de Download, tómalo en cuenta. Bastante bien.